Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar que tu mirada apuesta en mí Me llena de tus ganas Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar que tu mirada apuesta en mí Me llena de tu paz Y que tu mirada apuesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada apuesta en mí Me llena de tu paz Y no podría estar ante él Escuchándote hablar sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo aquí Sugeré nada más Nada más que escuchar de nada Y tu fidelidad Es grande Y tu fidelidad